Todo lo que sean fotos, quiero que se vinculen con vos Van a alterar mi ordenador, que si de algo no sabes de amor Mal dibujado, tiene un montón de errores por vos Rígida y fría interpretación, de esos pequeños momentos de distracción Donde sé que es lo que quise hacer y sos ficción Ciencia y en los dos, yo soy el doctor O un espectador, que se cubre con vos, se acuesta con vos Todo lo que sean fotos, quiero que se vinculen con vos Van a alterar mi ordenador, que si de algo no sabes de amor Mal dibujado, tiene un montón de errores por vos Esa rígida y fría interpretación, de esos pequeños momentos de distracción Donde sé que es lo que quise hacer y sos ficción Ciencia y en los dos, yo soy el doctor O un espectador, se cubre con vos, se acuesta con vos Todo lo que sean fotos Todo lo que sean fotos Ciencia y en los dos, yo soy el doctor Ciencia y en los dos, yo soy el doctor